Guille, muchas gracias. Estamos con Marcos Clery, que es uno de los candidatos por el oficialismo, un candidato de la Cámpora. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Muy buenos días. Sí, muy bien. Somos los candidatos de la lista de Cristina, el peronismo, el kirchnerismo, los representantes de una fuerza política que ha devuelto la confianza y la esperanza aquí en la provincia de Santa Fe de hacer lo correcto, de hacer las cosas bien. Atento que los contratos electorales no son cumplimentados y por eso son muy importantes las PASO. Porque las PASO, lo que nos permite es elegir de forma simultánea las internas abiertas de quiénes van a ser los representantes de cada uno de los espacios políticos en las elecciones generales. Y estamos convencidos de que la muestra de afecto, de cariño, de amor que hemos estado recibiendo en todos lados, principalmente ahora, es fundamental. El foco está puesto hoy en la interna de Juntos por el Cambio, pero ustedes también tienen una interna con varios candidatos, ¿no? Sí, tenemos hoy el candidato del gobernador, que es el parcial Lewandowski, tenemos el candidato de la fuerza política de Cristina, que somos nosotros, y dos expresiones más del peronismo que también participan en este PASO, que a partir de las 18 horas vamos a estar en unidad, trabajando en conjunto para la elección general. De acuerdo a lo que vos podés palpar en tu trato con la gente, ¿cómo viene la jornada? Viene muy bien. Empezó un poquito lento la participación y el acercamiento, pero la ciudadanía observó que salió el sol y está viniendo a cada uno de los establecimientos educativos a poder votar y con su corazón seguramente va a poder plasmar a quién quiere elegirlo y estamos muy confiados porque nos han demostrado no solo el amor, el cariño, sino la posibilidad de reconstruir la confianza y la esperanza de tener un proyecto político en la provincia de Santa Fe que haga lo que tiene que hacer. Ok. Y aflojó un poquito el frío, ¿no? Sobre todo. Sí, por eso te dije, salió el sol. Salió el sol y el amor con el corazón es lo fundamental. Aflojó un poquito, pero la ciudadanía aquí en la provincia de Santa Fe está acostumbrada mucho a lo que son las elecciones y por eso junto con Alejandra Rodenas, que la compañía votó en esta escuela, estamos observando que no solo la ciudadanía se está acercando, sino también quiere participar y votar. Muy brevemente, Alejandra, buen día, porque ya tenemos que cerrar. Digo, ¿puedo emitir su voto con normalidad? ¿La jornada bien? Absoluta normalidad, una jornada cívica, un ejemplo. Por ahora, y esperemos que la gente venga a votar. Tenemos paridad plena en la provincia de Santa Fe y opción para los jóvenes a venir a votar. La preocupación por el tema de la seguridad en las escuelas, que la gente no tenga temor de venir a votar, ¿no? No, por supuesto que no. Está garantizada la custodia policial y creo que va a ser una jornada ejemplar, cívica y perfecta. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin perdernos ningún detalle, Bernardo Mañago trabaja.